Cuando era chiquito, mi mamá no sabía agarrar las sujetas. Hace muchísimo, muchísimo. Cuando yo era chiquita, no alcanzaba el pasamanos. No podía contar ni tampoco leer. No era tan alta y me daban de comer en la boca. Para que seas grande, en la tercera semana nacional de salud, del 27 al 31 de octubre, cuida tu salud. Contigo es posible. Consejo Nacional de Vacunación. Sistema Nacional de Salud.